Mi nombre es Ligorio Mejía de la Costa Pacífica, yo soy el vocal del Cabildo de Agua Cloradita de la Costa Pacífica, del resguardo indígena de Guangui, municipio de Timbiquí. Bueno, el respeto de la reunión, pues por una parte bien, porque ya nos enteramos del estado financiero del año 2019, importante por esa parte, pero nos queda algo de preocupación por la no elección del revisor fiscal de nuestra empresa AIC. Digamos que por la distancia que nos toca viajar hasta la costa, pues difícil, pero bueno, es, digamos, el deber de nosotros como autoridades de venir a, digamos, a hacer presencia para la elección del revisor fiscal y ya que me da la oportunidad, pues invitar a las demás autoridades de las otras zonas para que, pues, hagan presencia y así hacer una buena elección del revisor fiscal. Compañero, o sea que ustedes van a permanecer una semana más a esperar la votación. Así es, ocho días prácticamente porque nos queda difícil de ir y regresar. Es un poco costoso, digamos, en la parte económica, los pasajes por la situación de la pandemia a nivel nacional y entonces, pues, optamos de quedarnos aquí en la ciudad de Cupayán y lo que estamos haciendo es hacer nuestra invitación a las otras autoridades que no pudieran asistir para que asistan a la reunión programada de aquí a ocho días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!